Solo el 5% de las y los jaliscienses creen en los partidos políticos porque al momento de gobernar, el último en el que piensan es en ti. Soy candidato independiente porque no le debo nada a los poderosos. Mucho, mucho más tarde... El día de hoy anunciamos nuestra coalición con Morena, PT, Verde y Hagamos.